Guerrero guarda en sus tierras historias que no tienen tiempo porque son infinitas, historias que yacen almacenadas en sus plantas y que se pueden oler en la lluvia y en el viento. Productores de mezcal de la región centro de Guerrero promueven para el público en general un recorrido por varias fábricas de mezcal, en donde se muestran a los visitantes las diversas técnicas en la elaboración de esta bebida guerrerense pasando por una inolvidable experiencia de contacto cercano con el campo, la naturaleza, las tradiciones, la comida típica del estado y la inigualable atención de los lugareños. Desde Amojileca comienza el recorrido, en una experiencia gastronómica y cultural en donde las tradiciones y los sabores de la cocina guerrerense se hacen presentes. Posteriormente Mochitlán y Petaquillas, en donde se conocen las técnicas milenarias para extraer el elixir de los dioses, culminando en Mazatlán para saborear la exquisitez del mezcal que acompaña un buen pozole, ambrosía de nuestro bello estado. Cinco fábricas que comparten sus saberes ancestrales y el amor por la tierra que ofrece el sabor de guerrero, el sabor del agave cupreata, que captura el sol en su centro para compartirlo a través del tiempo. Saborear los cuentos que la tierra nos tiene que platicar de la boca de los que la trabajan, los que con sus manos traducen la verdadera esencia del agave. La primera ruta del mezcal guerrerense es un producto que emerge para fortalecer a los pequeños y grandes productores. Asimismo, busca ser la punta de lanza para colocar el nombre de Guerrero en lo más alto, logrando la atención del turismo gastronómico para mostrar al mundo lo mucho que nuestra tierra ofrece.